Es importante que limpiemos nuestra sangre, ¿sí? Una sangre sucia o una sangre que está llena de tóxicos, ¿sí? Es una sangre que está llegando a cada célula de tu cuerpo con tóxicos, ¿sí? ¿Por qué se ensucia la sangre? Primero porque está habiendo los órganos que se encargan de limpiar la sangre, como es el hígado y el riñón, algo no están haciendo bien, ¿sí? Entonces habría que preguntarnos, ¿por qué no está trabajando bien mi riñón? ¿Por qué no está trabajando bien mi hígado? Mi riñón no trabaja bien porque no estoy tomando suficiente agua. Mi hígado no está trabajando suficiente, además de no tomar agua, porque le estoy dando muchos tóxicos y porque le estoy dando mucha azúcar, mucha glucosa. Eso hace que empiece a no trabajar bien tu hígado, el exceso de azúcar. Entonces aquí ya estamos solucionando. Quiero limpiar mi sangre, tomo agua y ocupo dejar el azúcar. Eso es muy fácil. Pero dime, don Kalanchoe, ¿qué plantas son aquellas que me van a ayudar a limpiar mi sangre? ¿Sí? Vamos a hacerlo desde el punto de vista de la fitoterapia. ¿Cómo es? Cada planta hay que consumirla de acuerdo al gramaje, ¿sí? No es la misma cantidad de plantas, todas, ¿no? Una planta son tóxicas, hay que ver qué toxicidad tiene cada planta y de acuerdo a esa toxicidad es la cantidad de planta que le voy a poner a mi infusión, ¿sí? Ok, entonces vamos a encontrar plantas que no son, no hay toxicidad, como son los pelos de elote, ¿sí? Las barbas de elote, esos pelitos que traen las mazorcas, que trae el maíz, ¿sí? El maíz, cuando le quitas las hojas quedan pelitos, son los estilos que le llaman del maíz, ¿sí? Bueno, los estilos son parte de las estructuras reproductivas del maíz, se estira, está el estilo que se estira, En la punta del estilo cae el polen, y entonces cada estilo debería haber un estilo por cada granito de elote, ¿sí? Cada granito tiene un estilo, entonces, bueno, ese estilo es secundado por el polen, cuando suelta mucho polen el maíz, Y es secundado, y el fruto es un granito de elote, ¿sí? Ese estilo, ese estilo, es un tubito que se asemeja, ya ven que dentro del naturismo hablamos que las estructuras se parecen, ¿y a qué se parecerán esos estilos? Se parecen a tus ureteres y a la uretra, que son tubitos que transportan del riñón a la vejiga, Y de la vejiga, cuando vas a eliminar la orina, ¿sí? De tu cuerpo, la uretra y los uretres, ¿sí? Entonces, son los estilos, entonces, se asemejan mucho. Entonces, por eso es muy bueno una infusión. ¿Cuánto? Pero dime, don Calanchoe, ¿cuánto voy a ponerle del maíz? Es una toxicidad nula, le puedes poner 20 gramos. 20 gramos, no hay toxicidad, 20 gramos por litro de agua, ¿sí? Hierves el agua, y ya cuando esté hervida el agua, le pones los 20 gramos, ¿sí? Deja reposar. Y ya cuando está a temperatura ambiente, la vas a colar, porque así no, los pelitos van a quedarte en la boca. Y que no tendría nada de malo, son comestibles, ¿sí? Ya cuando está a temperatura ambiente, se lo tomas. Como agua de uso, es un litro de agua, es un litro que vas a tomar durante todo el día. Y créeme que vas a orinar, pero como si, como borracho dirían los otros, ¿no? ¿Por qué? Porque los borrachos orinan mucho, ¿no? Entonces vas a orinar mucho, vas a orinar mucho cuando empiezas a tomar la infusión de estilos de maíz. Pero dime, don Calanchoe, ¿qué otras plantas? Tenemos plantas que son de toxicidad alta. Estas plantas van a ser 5 gramos por litro de agua, ¿sí? El maíz son 20, entonces estos son 5, 5, poco, poca planta porque son tóxicas, porque son más tóxicas, ¿sí? Tienen la toxicidad alta. Estas son las de toxicidad alta. Abedul, jengibre o ajengibre, aguehuete, ailé, álamo negro, azafrán, azumate de Puebla, bardana, vislinda, el cacaguananche, el café, caña fístula, carape, cardo rojo, copachi blanco, clambería, envidia, la raíz de genciana, el ginseng indio, la grama, el gordolobo, el grangel, guaje sirián, el guamis, el guayacán amarillo, la hierba ceniza, hierba mate, raíz de jalpa, el cocolmex, la lima, el malabar, nochebuena, nochebuena, ¿eh? O escucharon bien, la nochebuena, la flor de navidad. Esa es muy buena para limpiar tu sangre. 5 gramos en un litro de agua. Palo azul, palo guaco, palo guaco, los musculos. El palo mulato, pimienta de jamaica, corteza de pochote, la hierba de San Nicolás del Monte, la cecapalo, la hojasén, la suelda con suelda, el taijibo, que es la uña de gato también, tapiro, violeta de castilla. Estas son las plantas que son de toxicidad alta. Toxicidad baja, ¿sí? Es una toxicidad baja, significa que vamos a poder utilizar 20 gramos por litro de agua, ¿sí? O vamos a poder mezclar. Yo mezclaría tres plantas, o sea, una toxicidad alta, que son 5 gramos, y le pondría 15 gramos de esta planta. Esto ya son dos plantas, pero recordemos también que podemos utilizar 3 plantas, 5 plantas o 7 plantas, en cantidades iguales, entre toxicidad baja o cantidades iguales, toxicidad alta. Acá siempre vamos a combinar una toxicidad alta con una toxicidad baja. Vamos a utilizar entonces plantas como es la aceitilla, el acollo morado, la flor de agua y rientillo, el albácar, alcachofa, apio criollo, azares, boldo. Son plantas diuréticas, plantas que me van a ayudar a limpiar y purificar mi sangre, boldo. El boldo limpia, no solamente te va a ayudar para limpiar hígado y riñón, sino también el hígado. Eso es muy bueno, sí. La cebolla, ciguapli, el cilantro, cola de caballo, eneldo, espino blanco, espinosilla, flor de camarón, la gingo biloba, ginseng de Alaska, guásima, la guanábana, hierba del golpe, hierba de pollo, jazmín, jojoba, lágrimas de San Pedro, laurel, maca peruana, malva, malvavisco, manzanilla, menta verde. La mercadela, que es la caléndula, a ver, vamos a ver, la mirra, mirto rojo, moringa, el muicle, el muicle es buenísimo para limpiar tu sangre. Acostumbren, una vez a la semana tomen agua de muicle, en lugar del refresco, en lugar de la Coca-Cola que te contamina tanto, utilicen el agua de muicle. Es buenísima, es una agua así moradita. La hoja de la vid, la hoja de la parra, les va a servir muy bien. La pata de león, paudealco, pericón. El pericón es la hierba de San Juan, hierba santa le llaman también al pericón. La piña también es diurética, por excelencia. Rábano negro también. Rapotinco, la regalicia, las hojas de romero, la rosa castilla, el ribalbo, la tila de bolita, el timbre, el tranchichinole, la tormentilla, toronjiles, tronadora, la cholochostli, la zarzamora, sopuatle, la damiana de california, la dorandilla y el palo de Brasil. Sí, eso en toxicidad baja, el palo de Brasil es media, entonces ocuparíamos 10. 10 gramos. Y ahora les voy a decir cuáles son las plantas que son toxicidad media, que serían 10 gramos por litro de agua. Va a ser el aguacate, arnica, betabel, borraja, calaguala, capitaneja, chivopez, encino, eucalipto, galusa, hierba de golondrina, hierba del pasmo, la higuera, la lentijilla, llantén de agua, llantén indio, miel en rama, mollote, hoja de castilla, ocotzote, palo santo, palomilla, quina amarilla, sombra de toro, tepescohuite, la corteza. Esa te servirá muy bien. La raíz de toropasti, la verbena, cardo santo, es el cardo mariano. Cáscara sagrada, alucena, avena. Como les dije hace rato, la avena utilizamos, compramos la semilla de avena, la ponemos, germina y de esa planta las hojas. Hojas de avena te van a servir. Aunque también si tú tomas la avena, recordemos, la avena se toma siempre en hojuelas. La avena nunca se toma en harina. A menos que hagas un pastel con avena. Pero si vas a preparar una bebida con avena, con el polvo, no. Bueno, tomillo, alfilerillo y bueno, esas son las plantas que te van a poder servir para limpiar tu sangre. Limpias tu sangre y te curas de muchas enfermedades. Ok. Me dicen Don Calanchoy, pero mi nombre es Ramón Gallardo, soy un divulgador de la salud naturista. Yo quiero desearte oro, miel, canela en abundancia, para ti y tu familia, siempre.